Los invitamos a continuación a escuchar el segundo panel del día titulado Megaconstelaciones satelitales y sistemas no geoestacionarios en el cual participarán Sonia Agnes como moderadora para esta sesión Sonia es experta en el mercado de telecomunicaciones Cuenta con más de 25 años de experiencia Es analista principal senior para América Latina en Omnia desde 2014 Sonia es contadora pública Cuenta con un MBA de la Universidad del SEMA Y ha desarrollado el programa ejecutivo de la Universidad DITELA de Buenos Aires Además es profesora honoraria en programas de posgrado en Argentina Y jurado de los premios GLOMO Awards del Mobile World Congress Adicionalmente Sonia es socia fundadora de la red de networking de las mujeres chicas TIC Latam Como panelistas nos acompañan Christopher Casarrubias, jefe de Asuntos Regulatorios OneWeb Christopher ha trabajado con gobiernos, asociaciones comerciales, organizaciones intergubernamentales, entre otros Él se unió recientemente a OneWeb como jefe de Asuntos Regulatorios y Gubernamentales para América Latina y el Caribe Se desempeñó como director y jefe de mercados emergentes en Access Partnership Donde asesoró a los mayores proveedores de comunicaciones por satélite, empresas de internet, empresas de infraestructura de telecomunicaciones y gobiernos Laura Roberti, directora de Espectro y Acceso al Mercado en Telesat Es responsable a nivel global de las licencias de autorizaciones reglamentarias de Telesat Incluido el nuevo sistema de Telesat Lightspeed Es PhD en Ingeniería Electrónica del Politécnico Editorino de Italia Y cuenta con una amplia experiencia en la industria y el mundo académico de investigación Es autora de varios trabajos de investigación en el área de propagación por radio Antes de Telesat, trabajó para Inmarsat, British Telecom, NASA y el Politécnico Ditorino Fernando Carrillo, gerente de Asuntos Regulatorios Internacionales del proyecto Kuiper de la multinacional Amazon Tiene una amplia experiencia en aspectos técnicos regulatorios, en política, planificación y gestión del espectro Así como en coordinación y licenciamiento de satélites Se desempeñó durante 18 años en la Entidad Regulatoria de Telecomunicaciones de México Y luego se trasladó al sector privado en Estados Unidos trabajando para Ecostar y Huge Y actualmente para Amazon Es gerente de Asuntos Regulatorios Internacionales del proyecto Kuiper Chris Ivory, CCO en AST Space Mobile Chris es director comercial en AST Space Mobile Cuenta con más de 26 años de experiencia de alto nivel en la industria de las telecomunicaciones y los satélites Recientemente fue vicepresidente ejecutivo y gerente general de soluciones comerciales para Globcom Y anteriormente se desempeñó como vicepresidente de soluciones terrestres para Global Eagle Y vicepresidente senior de socios gubernamentales para EMC Los dejo entonces con este interesante panel y con nuestra moderadora Sonia Agnes Buenos días, muy buenas tardes, un gusto estar acá Muchísimas gracias a la ANE, la Agencia Nacional de Espectros por esta invitación Siempre estos eventos son súper interesantes con los últimos temas relevantes del tema del espectro Y de verdad que hemos tenido unas primeras sesiones Ok, so I'm going to introduce you Bien, bueno, ahora le quiero dar las palabras a Laura Roberti Ella es Spectrum and Market Access Director de Telesat Así que Laura, the floor is yours Thank you very much Sonia Bueno, muchísimas gracias Sonia Disculpas por la demora Y antes de comenzar quiero agradecer a la ANE por invitarme, invitar a Telesat Y darme esta oportunidad de presentar básicamente los nuevos sistemas de Telesat, Telesat Light Speed Y de los beneficios que puede traer a la región y también los desafíos que existen para el lanzamiento de estos sistemas Entonces, ahora sí, esta es una descripción breve del sistema Si pueden entrar en los detalles Telesat Light Speed es una red global altamente innovadora que utiliza dos tipos de órbitas Una órbita polar para amplio cubrimiento y una órbita inclinada que permite enfocarse en la mayoría de las capacidades La demanda va a existir Después, para la constelación tenemos cerca de 300 satélites que no es una mega constelación realmente como se entiende También en términos de, estamos menos gateway de sistemas similares En realidad estamos en empezar con solo 18 globalmente alrededor del mundo Con una serie de factores que incluyen la disponibilidad de los vínculos satelitales, el procesamiento y los accesos, los beams Que son importantes para el usuario y cada satélite puede cubrir un amplio campo de acción La altitud de los satélites está entre los más o menos mil kilómetros Que es como unas 35 veces más cerca de la Tierra que un satélite geoestacionario Y también el espectro que se planea utilizar La banda K-A, que es de 4 GHz Podemos ver las principales potenciales El 14 GHz del espectro Esto nos permite para unos hasta los gigabits por segundo Que es una cantidad sin precedentes de capacidad El otro aspecto que yo quiero mencionar aquí es la Tener la posibilidad de vínculos intersatélite Que reduce, aumenta la residencia de la red Porque es tal que no hay un solo Conexión por el lado de la aplicación Que es para los terminales móviles Para la industria de los negocios O para la industria aeronáutica, por ejemplo Aquí voy a abordar algunos de los aspectos regulatorios Para Lightspeak Pero yo creo que no solamente para nosotros Entonces el primero es realmente la falta De un marco de trabajo hormonizado Y vibracional para los satélites En movimiento, no geoestacionario Básicamente Y esto es el licenciamiento Facilitación del licenciamiento Se mencionó que por ejemplo La recomendación del borrador EISOM está siendo desarrollada Y propuesta por CITEL En las últimas reuniones de PSC También el otro aspecto Que son los costos honorarios Espectros bastante altos Que son dependientes de la porción De espectro disponible Los sistemas diseñados para utilizar Principalmente unos pocos megas Pero en este momento estamos hablando De hasta 4 gigas de espectro El tercer aspecto Son los requisitos De derechos de aterrizaje Los derechos de aterrizaje Por fuera de las Américas Particularmente En la industria satelital Y estamos Digamos Tener como una aproximación abiertos En general Los requisitos para aterrizaje Puede presentar Una demora En el suministro De los servicios En ocasiones Puede tomar Meses Hasta por fin Quitar este aspecto Y entre tanto Por supuesto Se pierden oportunidades comerciales Se pierden oportunidades Sociales El proveedor No puede estar interesado De pronto Después de un tiempo También A felicitar a Colombia Porque En Después de la última consulta Del ministro De la CETIC Realmente Abordó Estos tres aspectos Sobre todo En reducir Los FIS Los costos De De espectro Yo creo que esto Realmente Va A Contribuir Y el último Que yo quiero mencionar Es el punto De la agenda 1.16 De la Conferencia mundial De telecomunicaciones Ha habido mucho trabajo Sobre todo En las últimas dos Conferencias Y creemos que Las disposiciones Del regulatorio Y los aspectos técnicos Deben ser similares A todos los que Se aplicaron Para el 4G Y a lo posible Por la Sinitud O siempre De las Terminales Y tener Ventajas Competitivas Para los servicios Que se van a suministrar Porque el servicio Finalmente Es similar Otros aspectos Importantes Que yo quiero abordar El aspecto De la conectividad Global Y creemos En TeleSat Lightspeed Que Existe Hay un Involucramiento En las Políticas Para facilitar La conectividad En áreas Rurales En este aspecto En asociación Con el gobierno De Canadá Para El suministro Del Los operadores Móviles Terrestres Y para Facilitar La Cierre De la brecha Digital Aquí Yo quiero Enfatizar Que Una Fuerte Sinergia Debe Establecerse Con los Operadores Terrestres Militar En las Confrontaciones Yo creo Que Más bien Es una Labor Complementaria Para poder Suministrar Los servicios Que se requieren Y con Esto Pues quiero Dejarlo Con algunos Puntos A tomar Terrestres Atlaspir Va a Suministrar Mucha De la capacidad Que se necesita Con baja Letencia Y proporcionar Una Economía Revolucionaria En la Región El Apoyo Gubernamental Y el Financiamiento Para una Tecnología Neutral Para lograr Esa Conectividad Universal También Creemos Que hay Una Necesidad De Tener Una Regulatoria Unas Regulaciones Arborizadas Y para El Despliegue De los Servicios Neuros Y A las Administraciones Invitadas A apoyar En la Revisión De las Regulaciones Domésticas Cuando se Requiera Para Adaptarse A los Servicios Apoyar El Desarrollo De un Marco De Trabajo Regulatorio Harmonizado Y El Punto De la Agenda 1.6 1.16 Para una Solución Éxitosa De Las Mismas Bandas Y con Esto Yo quiero Desearles A todos Muchas Gracias Trabajar Colaborativamente Con los Gobiernos Como en el Caso De Canadá Para Reducir La Brecha Digital En las Áreas Rurales Es Importantísimo Y También Los Temas Que Destacaste De Trabajar Como La Armonización Del Espectro Lo Que Hace La Estrategia Respecto A La Conferencia Mundial De Radio Y Todo Lo Que Hace Los Temas Regulatorios Tanto De Trámite Para Los Land In fees Como Los Precios Del Espectro Que Es Un Tema Clave En Todos los País Así Que Con esto Muchísimas Gracias Vamos a Avanzar Con el Siguiente Orador Que Es Un Servicio Muy Novedoso Para Eso Quiero Presentar Chris Ivory Es El Chief Commercial Officer De ASG Space Mobile Es Un Sistema Nuevo Que También Promete Hacer Una Opción Muy Importante En Todo Lo Que Es Muchísimas Gracias Realmente, Sonia y la ANI, la ANI, para dejarme participar en este gran panel realmente. Y para mí es un honor poder presentarles mi compañía y presentarme a este T-Mobile, Space Mobile, de la manera como nosotros podemos proveer para conectar a los no conectados. Así que asumimos que todo el mundo puede ver mi pantalla. Sí, perfecto. Ah, bueno, genial. Entonces, bueno, básicamente nosotros lo que somos es un diseñador de satélites y un fabricante de satélites y estamos probando y construyendo una constelación de satélites de baja órbita para garantizar la conectividad a los dispositivos estándar móviles. Así que eso significa que nuestros satélites son equivalentes a una torre en el espacio y hay cero modificación que se requiera al dispositivo móvil. Así que todo dispositivo móvil en Latinoamérica que se emplea hoy podrá conectarse a nuestra satélites. Eso significa que no hay que cambiarla así, no se necesita firmware, no se necesita software, no se requiere ninguna app. Y nuestro objetivo lo que es, es aliarnos directamente con el operador móvil y es para proveer y extender todos sus espectro en licenciado para proveer unos bandachas celulares a las áreas, a las áreas no conectadas en cada uno de sus países y los objetivos es que trabajamos muy ampliamente en alianza con los operadores móviles para complementar sus infraestructuras terrestres y para llenar los sitios donde no tienen cobertura, darles cobertura de banda ancha y servicios de banda hecha. Y entonces damos apoyo a 2G, 4G y también 5G. Para nosotros es muy importante enfatizar que este es el mercado que vamos a ir a través siempre de operación móvil. Y no competimos con un operador móvil, nosotros ellos y sus usuarios finales van a tener acceso al comprar el servicio de móvil espacial a través de ese operador móvil, esos inclusive en mercados ahí donde puede ser un dólar, dos dólares. Entonces, de eso, en una base ahí y podemos hacerlo en todas las áreas que no están conectadas. Y ahora mi compañía y me lo pueden enviar. Estamos en Nasdaq. Reunimos 590 millones de dólares en Vodafone, en American Tauce y Samson y solamente en el lado derecho. Estos son algunos de nuestros aliados en NEO que nosotros trabajamos muy estrechamente con ellos y nosotros no podemos proveer el servicio que ellos puedan hacer sin un operador celular. Nosotros somos un modelo de ventas a lo mayor y ahí lo hacemos así en cada uno de esos. Y sí, nosotros enviamos aquí nuestro segundo satélite de prueba y está en la meta para marzo del próximo año. Y lo hacemos con SpaceX y este satélite va a tener una conectividad directa y pruebas a través de móviles estándares en un número de mercados. Y bueno, nosotros aspiramos realmente a poner esta prueba aquí en unos mercados en Latinoamérica y luego empezaríamos nuestro lanzamiento de la fase 1 de servicio que va a tener cobertura a lo largo de 40.000 países en el Ecuador, a eso en particular en Latinoamérica o Panamá. Ecuador, Perú y Brasil y eso en el 2003 y nosotros lo podemos hacer y hacemos en otras fases y 158 satélites para el 2025. Solamente para darle una idea de la arquitectura, nosotros vamos a tener algunos de los sistemas clave regulatorios de estos que van a ser sumamente importantes y eso, entonces va a ser una manera de esto, de cerrar digamos la brecha digital y es una antena muy muy grande que hace eso, que hace la conectividad a estos. Y ahora tenemos que hacer esto de una manera distinta y métodos de ser capaz de administrar y de procesos de no autointerferencias. Así que no vamos a crear ningún tipo de interferencia con ninguna de las redes terrestres de satélites y tampoco interferir en fronteras, es decir, que no hay interferencias de un país a otro país. Y bueno, realmente aquí los UIS o los dispositivos móviles se conectan directamente al satélite y a través de una banda llegan al país y llegan al gateway en el cual se conectan directamente a los OPNPs y ahí a sus redes de aliados. Entonces, como pueden ver, nosotros somos una red de radios o torre de teléfonos celulares de radio desde un satélite en el espacio para la compañía celular. Básicamente lo que les he utilizado es promover a nuestros aliados, los operadores celulares en cada uno de los países, para cubrir esas áreas que no pueden cubrir ORI. Yo quisiera, yo quisiera realmente empezar más de teleservicing acerca de algunos sitios claves y regulatorios que son indispensables para permitir nuevas tecnologías innovadoras. Y uno son los derechos de aterrizaje. Estoy totalmente de acuerdo con Laura, realmente es tener unos requisitos flexibles de traer a tierra que le dan la cabida a tecnologías innovadoras que le van a permitir a que haya servicios de banda hacha asequibles, es decir, que se puedan pagar fácilmente. Y algo donde uno quisiera trabajar con ANE y con todos los otros reguladores. Y es cómo podemos trabajar juntos para permitir tecnologías que son buenas para los ciudadanos, que se le da a uno unos servicios disponibles para ellos. Y eso es lo que realmente queremos hacer. Y Sonia, quiero darte la gracia por todo esto. Es un sistema muy interesante que, como bien dices, promete hacer un cambio muy significativo, ya que es un ahorro muy importante no tener que cambiar el dispositivo. Así que, bueno, estaremos esperando que esto también se lance en Latinoamérica. Ahora, bueno, voy a darle la palabra, vamos a ver otra visión, también uno de los nuevos players del servicio satelital, que es OneWeb. Así que, para esto, le voy a dar la palabra a Christopher Casarrubias, que es VP de Market Access. Así que, Christopher, el piso es tuyo para que nos cuentes sobre cómo está evolucionando OneWeb luego del cambio que hubo el año pasado. Gracias, Sonia. Buenos días, buenas tardes a la audiencia. No soy VP de Market Access, es mi colega Alejandro Donés, que muchos conocen. Yo soy el jefe de Asuntos Regulatorios. Sí, me pareció. Yo dije, bueno, eso es lo que decía la guía, pero bueno, sabía que trabajas con temas regulatorios y me sorprendió, pero bueno. No te preocupes, mejor aclarar. Trabajamos con una muy buena coordinación, sin embargo. Y gracias por tu introducción. Hablas de este panel como el tema del momento, tema candente, y son concepciones que no siempre van aparejadas a los sistemas satelitales. Entonces, eso es excelente. Si me permite referir nada más a un comentario que hizo mi colega Laura Roberti sobre la importancia de esa regulación en Colombia, que seguramente es de avanzada, lo único que yo querría decir al respecto es que lo estamos esperando. Sigue siendo un proyecto de regulación que está ahí a punto de, esperamos ser ratificado, pero seguimos esperándolo con ansia. Entonces, con eso, como bien lo menciona, Sonia, OneWeb viene de un proceso de reestructuración financiera. Yo les quiero platicar hacia dónde vamos. No sé si están por ahí las slides, sino de cualquier forma sigo hablando. Tú dime, Sonia. Sí, sí, avanza. Ahora ya está el equipo técnico compartiendo los slides. Adelante, por favor. Bueno, entonces continúo. Gracias. Ciertamente este proceso dejó muchas lecciones, mucho aprendizaje, pero a lo mejor de esta reestructuración financiera conocida como Chapter 11, que ven de una forma bastante veloz, de cara al futuro nos dejan una posición de fortaleza. ¿Por qué? Por un lado tenemos una inversión bastante significativa, 2.7 billones de dólares, para poder completar nuestra constelación y empezar a monetizarla. Tenemos nuevos inversionistas con el peso, la experiencia y la credibilidad para ayudarnos a posicionar a OneWeb como el ego más exitoso en el segmento Business to Business, que es donde nos queremos enfocar. Como lo sabe nuestra audiencia, el gobierno del Reino Unido es uno de nuestros nuevos inversionistas. Barti Global, que tiene una historia excelente de ejecución en el sector y conocimiento de mercados emergentes. Es un nuevo inversionista también. Con Neotelsat, también un operador geo, y nuestros inversionistas originales, que siguieron confiando en nuestra tecnología y misión. Por otro lado, también les comento que hemos completado nuestro décimo primer lanzamiento apenas en octubre de este año. Desde que reemergemos del Chapter 11, han habido 10 lanzamientos. Un promedio de un lanzamiento cada año, es un trabajo brutal de todo el equipo de OneWeb. Y estamos a la mitad de nuestra constelación. 358 satélites en órbita, a punto de llegar a la mitad de nuestra constelación. Quiero enfocarlo también un poco en lo que es una importante fortaleza de OneWeb. Somos un operador que comprende y cumple la cabalidad con la normativa internacional, específicamente las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para la coordinación y compartición, así como las regulaciones satelitales a nivel nacional. Y lo hacemos al pie de la red sin buscar atajos. Aquí mencionaría algo importante, la prioridad que tiene OneWeb sobre la mayoría de las megaconstelaciones, como las llama este panel en órbita baja, sobre casi 6 GHz de espectro, tanto en la banda KU como acá. Por otro lado, también un tema bastante nodal ahora en el sector y donde OneWeb está posicionando, o sea, se ha posicionado en los últimos meses y de hecho antes del Chapter 11 como un actor responsable. Esto tiene que ver con la sustentabilidad de nuestro espacio y precisamente el impacto de las nuevas megaconstelaciones sobre esto. Desde OneWeb estamos trabajando en el diseño responsable de nuestra constelación, desde los propios 1.200 kilómetros donde operamos, una órbita menos ocupada, hasta un robusto sistema de pruebas entierrantes de lanzarnos o lanzarnos nuestros satélites y, por supuesto, protocolos y tecnología para responder en caso de cualquier incidente con cualquiera de nuestros satélites. Veo que todavía no están las slides, ¿o sí? ¿Sí están por ahí? Sí, ya estamos en slides. Sí, perfecto, estamos en slides. Bueno, vamos muy veloz. Aquí les cuento un poco, simplificando terriblemente nuestra red, tanto la parte del segmento espacial, donde tenemos, como mencionaba, vamos a tener un total de 650 satélites. No sé qué se pueda llamar megaconstelación, nosotros no creemos que somos una megaconstelación. Estos satélites están viajando en planos orbitales, 12 planos orbitales, 49 satélites pro plano y tenemos una fabricación propia en un junio con Airbus de nuestros propios satélites, lo cual implica también menores costos, una fabricación más veloz y, por ende, un lanzamiento más veloz. Desde el lado del segmento terrestre, tenemos que tener 40 gateways, poco más de 40 gateways alrededor del mundo, 7 en América Latina, muy probablemente una en Colombia. También tenemos, estamos trabajando con nuestros partners para desarrollar una gama de terminales de usuario que satisfaga las necesidades de diferentes mercados. No es lo mismo, por ejemplo, una terminal de usuario para movilidad que para un backhaul terrestre. Y, bueno, una vez más, en cuanto al aspecto, solamente para enfatizar que operamos con prioridad en la banda, en tanto en la banda A como en la banda CAO. Siguiente slide, por favor, Sonia. Hablábamos sobre todo sobre el tema del momento y, bueno, la realidad sigue siendo necia, me parece, desde el punto de vista del diagnóstico en América Latina, más de un tercio de la población sigue viviendo en un estado de pobreza digital. Desde la industria y con estas nuevas constelaciones que estamos viendo, mejoría tanto en nuestras redes, en nuestros equipos, en el compromiso con las prácticas responsables. Hablábamos ya de la sustentabilidad del espacio y también flexibilización en los modelos de negocio. Nosotros en OneWeb precisamente queremos cambiar esas concepciones sobre los sistemas muy costosos, no siempre adeptos para la transformación digital, comunicaciones digitales, como un caso de uso limitado. Quisiéramos que nuestros servicios, además de seguir teniendo ese democratizador que han tenido las comunicaciones por satélite en contextos donde no existen realmente ninguna otra opción, además de eso hablemos de estos nuevos servicios como facilitadores de la transformación digital en América Latina y el valor que tienen los mercados de movilidad, los mercados específicos de la industria en los próximos meses y años. ¿Y qué sustenta esto? ¿Por qué me muestro optimista sobre este papel transformado? Hay tres temas principales. El avance tecnológico, que a su vez lo podemos relacionar también con el impacto que va a tener en costos, tanto en los vehículos de lanzamiento, en la logística de lanzamiento, la propia fabricación de satélites. En el caso de OneWeb estamos fabricando un promedio de un satélite al día en nuestra fábrica en Florida. En la capacidad de los propios satélites, satélites mucho más potentes, que además son capaces de asignar dinámicamente según la demanda. Y, por último, las tecnologías de usuario. Entonces, tienen que hacer todavía mucho trabajo para que éstas llegan al punto de equilibrio cuando todas las estudiantes puedan ser adoptadas en mucho mayor escala. Al mismo tiempo, pues sí, la emergencia de varios actores, del texto de Amazon, de SpaceX, de nuestra reunión, y otros, ¿no? La competencia es buena, la competencia es sana. Siempre es que se ve con un piso parejo cuando se respeten los marcos internacionales y nacionales. Siempre va a ser beneficioso para el consumidor. Bueno, siguiente slide, por favor. Son, y solamente para terminar, y la parte de, sé que estamos un poco cortos de tiempo. Entonces, solamente para concluir, ahí muestro, de hecho, algunos puntos que mi colega Laura Rubén mencionó, los cuales no respondería. Pero sí hablar una vez más de este régimen que existe desde hace muchos años en la UIT, en el artículo 22, que tiene que ver con la protección, la operación de los sistemas mojeros, y la protección de los sistemas géneros, ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de muchas administraciones, evidentemente desde la propia UIT, UIT es un régimen que está aprobado, que ha funcionado, que se utiliza ampliamente a nivel internacional, y que es la mejor herramienta disponible. Así mismo, para la coordinación entre los mojeros, también existe un mecanismo sólido, bien establecido, basado en coordinación de buena fe, y de prioridad para el primer satélite notificado ante la UIT. Para concluir el último punto, y huyendo un poquito hacia el futuro, hablar un poco de las bandas que la industria satelital está pensando como, digamos, las siguientes bandas de interés para nuevos servicios, ecosistemas 5G, industria 4C, movilidad, y son la banda Q y UB, ¿no? Son recientemente en aplicaciones, específicamente en Estados Unidos, se recibieron más de solicitudes de más de 38.000 satélites, de nueve operadores distintos, ¿no? Esto creo que muestra el interés en estas bandas, y nosotros quisiéramos seguir hablando con los reguladores en Latinoamérica para, pues, darles una indicación de por qué esas bandas, qué modelos de negocio, y qué estamos pensando desde la industria satelital para una eficiente utilización de las mismas. Con eso te agradezco, Son, le agradezco a la ANE por la invitación, y listos para seguir conversando ahora en el plano. Muchas gracias, Christopher. La verdad que son muy buenas noticias que estén avanzando luego del proceso de concurso, y esto que fabrican un satélite por día es algo impresionante, ¿no? Porque no pensaba, los satélites daban años de desarrollo y ahora hacen uno por día, así que, bueno, esto muestra el nivel de disrupción que hay en la industria. Así que, bueno, ahora sí vamos a pasar a Fernando, entonces se guardó la intriga para el final y para escuchar a ver cómo está Amazon trabajando sobre estos temas. Así que, Fernando, a ver si puedes compartir tú la pantalla. Sí, gracias, Sonia. Vamos a intentarlo. ¿Ve mi pantalla ya? Sí, fantástico. Bueno, voy a hacer la modo de proyecto. Mi pantalla completa, si puedes, mejor. Ahí está. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, Sonia. Gracias a Ane y al Ministerio por la invitación. He estado muy feliz. Y yo ya van varias veces que participo en este congreso, en diferentes, con diferentes, digamos, camisetas o camisas, como decimos en México, tanto cuando formé parte del gobierno de México, como parte de Hughes, y ahora muy orgullosamente como parte del equipo de Amazon del proyecto Kuiper. Y bien, como bien lo dice Sonia, bueno, ¿por qué Amazon está apareciendo aquí, en este escenario? Bueno, el proyecto Kuiper es una iniciativa de Amazon, precisamente, para echar a andar un sistema, el sistema Kuiper, que busca proveer banda ancha a través de un sistema de órbita baja. Esta, digo, yo creo que esta sí califica como una megaconstelación. Estamos hablando de más de 3.000 satélites. Y la idea es, bueno, es dar precisamente este servicio de banda ancha a comunidades donde normalmente no se cuenta con este servicio. ¿Qué realmente busca Kuiper? Bueno, Kuiper es un sistema de alto rendimiento, es un sistema con muchos otros sistemas satelitales de alto rendimiento. Y la idea, en este caso, es buscar un despliegue, digamos, gradual en diferentes planos orbitales, con diferentes inclinaciones, con la idea de tener un sistema flexible y con cobertura, con una cobertura tratada de cubrir la mayor parte, la mayoría de la población global. Nuestro diseño nos permite tener una amplia cobertura geográfica, un desempeño de alta calidad y la idea es que vamos a buscar planes de servicios y equipos asequibles que están justamente para aquellos que requieran estos servicios donde no hay otras oportunidades. Y esta es la razón por la cual Amazon piensa que necesitamos participar, que necesitamos ayudar al problema. Un solo operador no va a resolver este problema. Estamos viendo ahí la brecha digital, cómo se ven números, es dramático, es, digamos, es verlo, nos damos cuenta de la gravedad, de la falta que hace, la falta que hace la banda ancha, y sobre todo en diferentes regiones del mundo. Estamos viendo claramente la región del continente africano, que es gravemente la falta de cepicio en esa región, también en Latinoamérica, en el sureste de Asia, y aún así en las zonas que ya tienen cobertura, todavía hay muchos, muchos usuarios sin una oportunidad real de cobertura de banda ancha. Entonces, digamos, esa es la razón por la cual Amazon cree que tenemos una obligación, una oportunidad y una misión para de alguna manera ayudar en este aspecto. ¿Cuáles van a ser nuestros clientes? Bueno, como todos los sistemas que, tanto mis colegas de TeleSat, como OneWeb y otros operadores satelitales, bueno, estamos enfocándonos a diferentes segmentos. Obviamente, siendo satélites de HTT, nos enfocamos mucho al servicio residencial, llegar directamente a los hogares, a comunidades, pero obviamente también buscamos cubrir pequeñas empresas, servicios públicos, tanto de educación, de salud, también servicios de emergencia, servicios de transporte, y algo muy importante, servicios de telecomunicaciones. Es importante en este aspecto hablar de, hablamos mucho de 5G, y todos queremos 5G, todos los operadores, en general, todo el mundo queremos 5G. Sin embargo, para que 5G sea una realidad, tenemos que tener que haber una, estamos hablando de una cuestión mucho más compleja que solamente una red terrestre de arquitectura celular. Estamos hablando de backhaul, y creo que a nosotros parece que muchos sistemas satelitales de banda de órbita baja, vamos a tener la oportunidad, y ese es uno de los segmentos que Kiper busca cubrir, precisamente proveer backhaul para sistemas terrestres, en este caso de arquitectura celular, para poder cumplir la promesa de 5G, entre otras cosas. Es decir, la arquitectura de Kiper es muy similar a cualquier otra arquitectura de un sistema satelital. Tenemos un segmento satelital, en donde en nuestro caso, más adelante voy a explicar un poco, voy a presentar un poco más las características orbitales. Más tenemos los satélites en comandos de bajada, todo nuestro, todo nuestro operación es en banda CA, incluso de telemetric comando, también es en CA. Tenemos segmento terrestre, con estaciones terrestres maestras o gateways, como las conocemos, así como también estaciones de TTC. Tenemos puntos de presencia, que es donde tenemos toda la, ya ya fibra óptica, tenemos toda la conectividad, y obviamente tenemos los servicios de nube, de internet, y servicios de terceros. Es de la otra parte del segmento terrestre, cuando tenemos los terminales de los usuarios, que pues obviamente, como lo decíamos anteriormente, vamos a servir diferentes segmentos de esta, de usuarios, desde residenciales, hasta cuestiones de telecomunicaciones y transportes. Voy rápido, porque sé que tenemos poco tiempo, así que perdón por la rapidez. Este es uno, en números, este es el sistema, el sistema CAIPE. Tenemos 3,000, se proyectan 3,236 satélites, en tres diferentes, le llamamos estratos, en español, en inglés le dicen shells o clusters, pero yo no encontré una mejor manera de traducirlo, le llamamos estratos. Tenemos estratos a 590 kilómetros, 610 y 630 kilómetros, con inclinaciones, como las ven ahí, de casi 52 grados, 42 y 33 grados. Vamos a cubrir, digamos, de latitudes de 56 grados del Ecuador hacia el norte y hacia el sur, con lo que alcanzamos el 95% de la población mundial. Y las frecuencias, pues, son programas de banda K, ahí tienen los números, no voy a ir una por una, pero como les comentaba anteriormente, usamos la banda K para todos los tipos de enlaces, tanto de servicio, de usuario, como el gateway, así como telemetría y comando. Algo curioso que el sistema Kuiper va a tener es que vamos a ir desde los polos hacia el Ecuador. Nuestro segmento, cada uno de los clústeres, de los estratos, va a empezar a dar servicios en diferentes latitudes, por las diferentes inclinaciones que tienen estas órbitas, van a tener coberturas, como lo muestro en esta tabla, nuestra primera etapa va a cubrir las latitudes norte y sur, la segunda etapa va a cubrir las latitudes un poco más hacia el Ecuador, y hasta la tercera etapa cubrimos todo lo que es la parte ecuatorial. Las etapas 4 y 5 van a ser solamente para sumar capacidad. Nuestras estaciones, nuestras estaciones de usuario son una de las partes desarrolladas por Kuiper. Aquí, obviamente, la capacidad inventiva que tiene Amazon está jugando un papel especial acá. Tenemos unas terminales muy pequeñas, van a ser terminales de 30 centímetros, o sea, 12 pulgadas de diámetro. Son antenas, obviamente, como la mayoría de los, de los sistemas no-geos van a ser dirigibles por software, o sea, estamos hablando de son arreglos de fase o arreglos planares, como también se los conoce, que van a estar rastreando, obviamente, los satélites en cuanto pasan en su visibilidad. Con la capacidad máxima de una terminal de usuario residencial, porque tenemos otro tipo también de corporativo, pero de usuario residencial van a ser de 400 megabits por segundo en la banda K, y bueno, ahí están las bandas de propiedades. Ya sé que me fui muy rápido, pero creo que cumplí con, al menos con, bueno, no con siete minutos, pero con siete cincuenta y dos minutos. Quedan sus órdenes y muchas gracias por la oportunidad una vez más. Gracias, Sonia. Buenísimo, Fernando. Muchas gracias. Todavía nos quedamos todos intrigados cuánto saldría el servicio. sabemos que se han dado algunos servicios similares en un estado de prueba allá en México y Chile. No sé si esto va a ser más económico, más caro, no sé si hay alguna referencia respecto a cuánto saldrían los servicios. ¿Tienen algún dato, alguna indicación o todavía no se sabe nada? ¿La pregunta es para mí? Sí. Todavía no. Todavía no. No pueden decir nada. No podemos revelar. Depende porque yo no la tengo, pero créeme que va a ser competitiva. Qué bueno, qué bueno, bueno, es bueno saber siempre Amazon pensando en los clientes, así que bueno, esperando. Así es. Necesita también la oportunidad de contar con servicios asequibles. La verdad que ha sido súper interesante. Todas las presentaciones han, digamos, han tenido una visión general de cómo están encarando este desafío en las diferentes empresas. y la verdad que estamos ya con el tiempo cubierto. Así que yo simplemente voy a agradecerles a todos los speakers que han sido muy completas las presentaciones. Le pedimos disculpas a la audiencia por algunos temas técnicos que a veces suceden, pero bueno, creo que hemos podido cubrir los temas. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias a la ANE y bueno, paso nuevamente la palabra a los coordinadores. Muchas gracias.